El Hijo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi miseria derrama en mí, tu Espíritu derrama en mí. Mi miseria derrama en mí, tu Espíritu derrama en mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perdóname, 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 ya ven. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, 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 ya ven. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén.